Solo espero que el PCR salga negativo Lo mismo espero Debo ir Estuve constante con el Dr. Chumas Inclusive antes de su contagio Y si me contagie Debo salir de las dudas y Realizarme el PCR Un palillo de algodón Le realizaremos el P Un palillo de algodón Con cuidado a través de la fosa nasal Y Sigo con tos, Dr. Juliet Y me duele mucho la cabeza ¿Cómo le fue en el PCR, Dr. Chumas? ¿Resultados del ¿Saben PCR de COVID? ¿Cuáles son los resultados?